Y pasamos al quinto tema, que es la primera vez que tocamos algo parecido, que es con Raúl González acerca de la sostenibilidad 360 desde el ecodiseño hasta el final de vida de un producto. Y es la primera vez que en un debate de la Latina Baili tocamos un tema tan específico de sostenibilidad que me parece muy interesante. Raúl, por favor. Sí, bueno, yo quería comentar un poco porque muchas veces nos aproximamos a la sostenibilidad desde un único foco. Por ejemplo, en moda se habla mucho de materiales, pero no se pone en valor otras cosas. Por ejemplo, al final que un Volvo tenga pocas reparaciones o dura mucho tiempo, también es sostenibilidad, porque se está alargando su vida útil en el tiempo. Entonces, yo creo que queríamos compartir un poco las distintas experiencias, sobre todo laterales, o un poco fuera de lo común que tienen los diversos e-commerce, para acercarse a esta sostenibilidad, pensándolo desde el inicio hasta el final de la vida útil, intentando siempre que la vida útil vuelva al inicio. Entonces, bueno, hemos hablado antes un poco de packs, de reducir las devoluciones en los e-commerce, el diseño, por supuesto, yo creo que debe ser ya ecoconsciente desde el inicio, el reciclaje de la vida útil del producto. Incluso nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho las colaboraciones para llegar hacia donde nosotros no llegamos, porque al final nosotros solo incidimos cuando la prenda ya está hecha, no tenemos estructura ni para la producción ni para el reciclaje. Entonces, por ejemplo, hemos hecho colaboraciones con una empresa de Ucicling, donde le dábamos prendas dañadas y ellos nos las devolvían para poder volverlas a alquilar. Y también las clientas nos pueden dar sus prendas, se las damos a la empresa de Ucicling, y con la misma cadena logística se las volvemos a enviar a las clientas reduciendo los transportes y evitando que esas prendas terminen en la basura. Y luego algo muy interesante también, por ejemplo, cómo la personalización puede ayudar a ese consumo consciente, porque si aciertas con el producto o con el cliente, al final le va a dar mayor uso que si no aciertas. Entonces, era un poco ver las distintas estrategias y cómo veíais vosotros ese tema, ¿no? Muchas gracias. Lucía, por favor. A mí me gusta mucho el tema de la sostenibilidad. La sostenibilidad probablemente sea la empresa menos sostenible de todas las que estamos aquí, porque mis productos, que tenemos más de 4.000 productos en esto, que son todos de plástico envueltos en plástico y se usan una sola vez. Entonces, a mí eso, soy bióloga de profesión, siempre me ha hecho sentir fatal, fatal. Y entonces, intento pelear contra eso todo lo que está en mi mano, ¿no? Siempre he dicho, ¿qué podría hacer yo por la sostenibilidad en la tierra? Y mira, pues he encontrado en mi hueco, justo porque me ha puesto a lo mejor un poco ahí el destino, en la empresa menos sostenible, pues intentar precisamente que este mercado y este sector nuestro sea un poquito más sostenible. La pelea, sobre todo, la tenemos en nosotros fabricar productos en materiales sostenibles, como telas, etcétera, y productos que vengan sin embalajes. Estamos cambiando muchísimo, hemos dado muchos pasos por hacer mucho más visibles los productos sostenibles que tenemos, por crear fiestas sostenibles. O sea, por ejemplo, en Nochevieja pasada estuvimos haciendo una bolsa de cotillón sin plástico ninguno, todo sostenible, que nos costó. Yo digo, ¿ahora qué encuentro yo para hacer ruido que sea sostenible? Pues bueno, encontré siluatos de madera, no sé qué, ya me busqué la vida. El caso es que intento constantemente mejorar eso, hemos retirado todas las pajitas de plástico, estamos retirando todos los vasos de plástico, los platos de plástico, manteles de plástico, todo el plástico lo podéis comprar muy tranquilos en mi web, porque una vez que se retire, hay que darle uso a ese que ya hemos fabricado y que tenemos en stock. Esto, una vez que se retire, pues lo vamos a ir dando de baja en tanto en cuanto haya materiales sustitutivos. Pero quizá nuestra pelea más grande es, bueno, hemos metido también globos biodegradables, o sea, estamos en esa pelea. Ya digo, son 4.000 productos, es un paso a paso, también tenemos que ser realistas. Pero mi mayor pelea, aparte de la concienciación, que también el tema del pedido mínimo va al hilo de ser un poco más sostenibles, como comentábamos al principio, pues mi mayor pelea es con los proveedores. Y ahí es donde sí que hago la mayor presión de hablar con ellos, exigir, por favor, cuidad los embalajes, el mercado está solicitando otra cosa. Inventemos nuevas líneas sostenibles, pero que además de ser biodegradable el producto, el packaging también lo sea, porque a veces me lo venden, pero con un embalaje de plástico, tampoco vale. Y entonces, bueno, la verdad es que la pelea queda muchísimo por hacer, muchísimo por hacer. Lo que más queda por hacer es que nosotros mismos, los 26 que estamos aquí, es que demos alguno algún paso, porque se habla mucho, se habla mucho, pero yo misma digo, si es que no me he comprado ni un cepillo de dientes de bambú, me los compro de plástico, todo lo hago, todos los plásticos por todas partes, no pongo ninguna conciencia. Y me consta que muchas tiendas que abrieron ecológicas, muy concienciadas al respecto, están cerrando, y están cerrando muchísimas, y es una lástima, porque todos lo hablamos, todos lo decimos, pues mira, yo os digo a todos, por favor, que nos compremos un cepillo de dientes de bambú para empezar la campaña sostenible y decir, joder, estoy haciendo algo, me he comprado un cepillo de dientes. Porque si no, habrá siempre mogollón de intención, pero si no estamos dispuestos a gastarnos ni medio euro más, o un euro más, ¿qué te cuesta un cepillo de dientes? Por el amor de Dios. Si no estamos dispuestos ni a eso, es que no le vamos a dar la oportunidad. Creo que hay que hacer el esfuerzo, pero el esfuerzo cada uno, y no hablo con esto tampoco de ser el más purista, ni de no volverte loco, ni nada, pero, joder, un poco, algo. Bueno, perdón. Por la de corazones y aplausos que te has llevado, no pidas perdón, que tienes toda la razón del mundo. Begoña, por favor. No, pues yo voy a hablar, porque no he dicho nada en todo el rato. En tema de la sostenibilidad, como dices tú, todo el mundo queremos ser sostenibles, pero al final, lo que dices. Yo, por ejemplo, mi cepillo de dientes es de plástico, compro en Aliexpress productos de 30 céntimos sin gastos de envío, de plástico o no, no sé ni lo que son. Igual que yo, la mayoría de nosotros. O sea, yo, todos queremos ser sostenibles, pero la realidad es que al final, al final vamos al precio. Decir, oye, un cepillo de plástico que vale un euro, y uno de bambú vale euro y medio. Pues me compro en de plástico. Y mientras esto no cambie, yo creo que ahí no haremos nada. O sea, estamos todos en un mundo que sí, queremos ser sostenibles, queremos reciclar, pero luego vas al contenedor y, uy, pues si el contenedor no tiene reciclaje cerca de casa, pues ya lo miraremos. Entonces, ahí es donde yo creo que el cambio viene desde casa. Pero ahora mismo no veo a la gente cambiando. Empezando por mí y, bueno, no sé si lo resto igual, pero complicado. Bueno, sigo priorizando a los que menos han intervenido. Juan Manrique, por favor. Sí, yo un poco al hilo también de lo que dice Begoña, que creo que al final todos intentamos trabajar la parte de sostenibilidad. No sé si egoístamente de una manera comunicativa o si realmente trabajamos de una manera seria la parte de sostenibilidad. No sé cuántos, y yo soy el primero, no sé cuántos de los que tenemos aquí tienen un comité de sostenibilidad en su compañía. O sea, cada uno dimensionado a lo que hay, pero seguramente pensamos en detalles, pensamos en eliminar esto, a ver de qué manera hablo con mis proveedores pidiéndoles, pero realmente no afrontamos el tema, ni tenemos un estudio de sostenibilidad serio sobre cómo trabajar en nuestra compañía. Y por otra parte, en estos tiempos de postureo también, ¿cuánta gente está dispuesta a pagar por la sostenibilidad? Y yo, sinceramente, nosotros trabajamos en 50 países y encontramos mercados absolutamente concienciados con esta parte, concienciados hasta el extremo y otros países que mucho menos. A lo mejor, o sea, ponemos a China en el extremo contrario, no tan lejos de España, seguramente, ¿no? Porque la gente, todo el mundo está por la sostenibilidad, todo el mundo le interesa el desarrollo de la ecología, de los productos orgánicos, muy pocos están dispuestos a pagar lo que significa un kilo de carne de manera, trabajar de manera ecológica, ¿no? Entonces, creo que debemos, seguramente, pensar en que nuestro posicionamiento de sostenibilidad debe ir más allá de pensar por mí misma, a ver de qué manera puedo encontrar algo que me haga un poquito más sostenible, un poquito. Y además que lo pueda comunicar de una manera eficiente porque siempre está bien. Es decir, vamos a dar ese paso más allá y vamos a trabajar la sostenibilidad de una manera seria. Hay mucha gente con mucho conocimiento capaz de asesorarnos en este sentido. Y a partir de ahí, ¿cómo vamos a comunicar el precio? ¿Cómo lo vamos a repercutir en el precio? Porque si no lo repercutimos en el precio no hay sostenibilidad y esto es así. Yo no creo en la sostenibilidad donde llegamos a entornos de precio iguales, similares o incluso inferiores a los que estamos, ¿no? No existe. Y, por otro lado, ¿cómo vamos a conseguir que esta gente, que nuestro público, sea capaz de valorar el esfuerzo que hay que hacer para trabajar de forma ecológica? Nosotros tenemos todos nuestros viñedos, trabajamos en ecológico, algunos vinos certificados, algunos no. Pero, ¿cómo vamos a tratar que el cliente sea capaz de decir, trabajamos en ecológico, lo tienes que pagar? Lo tienes que pagar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que enfocar el tema, seguramente, de una manera más seria. Y tenemos mucho que aprender de muchos mercados todavía. Marta, por favor. Sí, bueno. Yo, para tranquilidad de Lucía, decirle que yo sí tengo un cepillo de bambú. Así que, por ahí, voy a ir a paso. También en decir que, efectivamente, la sostenibilidad es muy importante. Y nosotros, en nuestro caso, no solamente en el producto, en cuanto hemos eliminado los plásticos, tenemos todo el producto orgánico, ecológico, reciclable, etcétera, sino también concienciarnos como empresas, como trabajadores. Nosotros tenemos placas solares, tenemos la política de papel cero en la empresa, trabajamos con flota de coches híbridos, trabajamos también el transporte colectivo, es decir, que con un coche los que hayan cerca vayan solo en un coche, no vayan más. Es decir, yo creo que eso también nos toca. Concienciarnos no solo a la hora de vender el producto, sino de ser una empresa sostenible. Y luego, evidentemente, sobre todo en cuanto a producto, lo que estaba comentando Juan, lo tenemos que reflejar en precio, eso es verdad. Pero bueno, yo creo que hay un consumidor que sí está concienciado y está dispuesto a pagar un poco más por un producto que le merece la pena. No solamente a nivel salud, en nuestro caso, sino también desde el punto de vista medioambiental. Entonces, bueno, nosotros sí que hemos apostado por ello y por ahora no nos podemos quejar. Vale. A los tres compañeros que faltan por intervenir, Josep, David y Oriol, pediros rapidez para poder tocar el último tema. Josep, por favor. Sí, obviamente nosotros vendemos productos de este tipo, con lo que somos los primeros interesados en que haya un cambio, lo tenemos en la visión y en la misión de la empresa. Y yo lo que quiero hacer una reflexión es que cualquier cambio, por muy pequeño que sea, va a contribuir. Simplemente, por ejemplo, las cápsulas de café que todo el mundo sabe, aunque sean compostables, el 4% de las compostables realmente se compostan. Es decir, al final hay cambios que podemos hacer en la empresa. No tiene que ser el cliente el primero, sino la empresa es la primera. Luego, otra reflexión que quiero hacer es, siempre podemos dar la opción del cliente. No tenemos que obligar a no consumir las pajitas de plástico. Simplemente le tenemos que ofrecer pajitas que no sean de plástico. O envíos que sean, por ejemplo, puntos de recogida porque hay menos huella. Es decir, al final, yo creo que lo que simplemente tenemos que hacer es, o penalizar, por ejemplo, la logística inversa. En Alemania ya se está haciendo. Es decir, antes era gratis, Enzalando fue el que se inventó la logística inversa y ahora ya están cobrando para la logística inversa, alegando temas ecológicos. Yo, al final, yo creo que más que desincentivar los productos tóxicos o contaminantes, tenemos que incentivar los que no son contaminantes. Muchas gracias. David, por favor. Bueno, pues, un poco en línea con lo que comentaba Lucía, comentaba Marta, además. Nosotros, fracasadores, yo creo que al final, cuando la sostenibilidad y la ecología está en tu ADN, pues tienes que luchar y encontrar las vías de implantarla. Nosotros no os imagináis lo que nos está costando encontrar un packaging para eliminar la famosa bolsa de plástico del mensajero, del courier, ¿no? Porque, además, imaginaos en Canarias el impacto que hace Canarias con todas las bolsas y los plásticos. Eso va directo al mar, ahí es muy difícil de, bueno, pues, deshacerse de esto de alguna manera y reciclarlo, ¿no? Nosotros, de hecho, hace ya un tiempo que acuñamos el término EDEC, estamos trabajando plenamente en la creación del ecosistema digital de e-commerce Canario y esto comprende diferentes iniciativas. La primera, bueno, pues, trabajar con vehículos sostenibles, o bien eléctricos o bien de gas. La segunda, potenciar los e-log shops, los puntos de cercanía, para conseguir entregar muchas más expediciones. Luego, trabajar con colectivos, bueno, pues, de personal con algún tipo de disminución, gente que conoce el ámbito en el que se mueve, en el que vive, en el que están perfectamente capacitados para realizar distribuciones o entregas de paquetería en sus zonas de influencia, ¿no? Al final, bueno, pues, si forma parte de tu ADN, si está en la visión y la misión de tu compañía, como bien indicaba Josep, pues, todos tenemos que pelear porque esto sea así, porque nos toca a todos. Entonces, al final, nosotros los clientes nos dicen, vale, nos suministráis la bolsa de plástico y yo ya hace cuestión de dos meses que estoy diciendo, mira, nos queda el último pedido de bolsas de plástico y cuando se acaben no hay más. Lo siguiente que vienen son bolsas de papel, pero no son gratis. Si queréis bolsas de papel, tendréis que abonar una parte del coste porque el coste es elevado, es mucho más caro que el de una bolsa de plástico, pero es que es lo que hay. Al final, nos toca a todos trabajar en ello, ¿no? Entonces, bueno, pues, yo pienso que al final, por algo hay que empezar y si hace falta, yo esta tarde me voy a comprar un cepillo de dientes de bambú, vamos. Muchísimas gracias, David. Y con esto cerramos el quinto tema y posiblemente uno de los temas más bonitos que hayamos tocado en estos debates. Oriol, ¿te había visto que bajabas la mano? ¿La levantas de nuevo? Dime. Ah, no, no, la levanto, sí, sí. Bueno, yo, como decía, bueno, yo creo que el consumidor se está convenciando. De hecho, vendemos vino y yo creo que la categoría de vino natural somos la tienda que más oferta tiene y si tenemos oferta es porque hay demanda de cada vez más, ¿no? Y la gente se preocupa del ecológico, del natural. Esto con la oseguridad del consumidor hace esfuerzos. A nivel corporativo, también un poco, como decía Marta, ¿no? Nosotros aplicamos la política de papel cero, todos nuestros embarajes son de cartón, no utilizamos precintos con policarbonado, con plásticos o con resinas, sino que todas nuestras cajas van grafadas, a riesgo de que haya robos, pero de momento no los hay, en aquellos mercados donde los hemos tenido sí que usamos una etiqueta de seguridad. Estamos estudiando y eso sí que tiene un coste importante, pero ya empiezan a haber políticas en las compañías de transporte, como por ejemplo DHL tiene el concepto de Go Green, en el que te hacen un estudio de tu guía de carbono y a partir de ahí plantan tantos árboles como sean necesarios para recuperar el impacto de CO2 que hemos emitido en el transporte de nuestras mercancías. Evidentemente es caro y en un centro como el nuestro, donde movemos muchísimo peso, es muchísimo dinero, ¿vale? Porque al final mover 10 kilos o mover 20 kilos no es fácil y al final del año sube una pasta, pero también es verdad que, un poco como decía Raúl, el servicio no solo es dar un buen servicio al cliente, sino que es dar unos buenos valores corporativos, pues oye, si tú le estás diciendo al cliente que comprar el decántalo implica cero impacto de huella de carbono, pues posiblemente ese va a ser un factor por el cual él no se estará dispuesto a pagar más o no, pero quizás es un factor que podemos atribuir a marketing más que a coste de la de explotación, ¿no? Y, bueno, yo creo que tenemos la obligación, ¿no? Sobre todo a medida que vamos cogiendo volumen, de estudiar fórmulas para que la última milla sea ecológica, para que nuestro cartón sea 100% reciclable, para reducir, nosotros por ejemplo hemos hecho un estudio muy potente de hasta dónde podemos reducir el uso de cartón sin que hayan roturas en nuestros envíos, ¿no? Y ahí cada año reducimos el volumen de cartón que hay en una caja de seis botellas, que al principio era mucho, ¿no? Porque lo que importaba es que no hubiera roturas, bueno, vamos a encontrar un punto de equilibrio entre el medioambiente y el impacto de roturas, ¿no? En fin, yo creo que sí, que es verdad que el cambio es complejo, pero que eso no tiene que evitar el intentar hacer cada día algo para contribuir a ese cambio. Pues ahora sí, cerramos el quinto tema.